Jódate profe, jódate jefe, jódanse todos. En este radio se escucha El Gallo de Radioactiva. Es un elisir. Bueno, la sudamericana el día de hoy, pero vamos, vamos a revisar algunos de los titulares que traemos el día de hoy para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. ¡Increíble! ¿Qué pasó? ¡Insólito! ¿Qué sucede? A un reportero le cerraron la puerta del bus mientras realizaba un informe y obviamente dejó la transmisión botada. Que están recogiendo aquí en Puente Nuevo. Vamos a preguntarles a los pasajeros en todo caso si no han tenido inconvenientes. Caballero, buen día, ¿ha tenido inconvenientes para poder subir a este bus? No, no. Para encontrar. ¿En qué paradero ha subido? Acá. Mantenemos. Cuidado, cuidado. Normal, normal. Ok, gracias. Pero es esta ruta, ¿verdad, Cristian? Igual porque faltan. Se quedó arriba. Cristian se va. Y se fue. Se quedó nuestra cámara ahí informando. Pero bueno, lo que estamos viendo ya, encontraremos a Cristian en el siguiente. Uy, y se fue. Cristian se va. No aparece todavía Peña Cristian en el noticiero. Todavía siguen preguntando al reportero, a Cristian. Cristian ya debe ir como por Ecuador. Sí, 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 sí. Qué momento incómodo aparte, ¿no? Bueno, ya. Eso todavía no se lo han terminado de inventar, ¿no? La reportería donde la cámara está ahí, el reportero entra al bus y puede seguir grabando. Eso no se lo han terminado de inventar. Ay, yo me voy a ver esos videos en YouTube. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Atención. Pipe Bueno se despachó contra un hombre que estaba peleando con su pareja en un concierto. ¿Ahí? Porque nos toca matar esta gonorrea casi de sencillo, ya. ¡Ey, brother! ¡Ya! ¿Dónde está la policía? Que se vaya, que se vaya. Sáquense de la vaca, que se vaya para la puta mierda. Lo único que me gusta de esto es que, ¿sabe qué, guagua? Que donde hay peleas, porque la fiesta está buena. Mágico. ¿Pero qué fue lo que pasó, por Dios? Necesitamos contexto. Sí, se estaban agarrando una pareja, un hombre, una mujer, ahí en el concierto de Pipe Bueno. De Pipe Bueno, me encanta el Pipe Bueno. De Pipi Loco. De Pipi Loco. Hay que preguntarle a la esposa. A Isa Fernanda. Se estaban agarrando y pues obviamente como que el hombre se estaba pasando un poquito y pues sí llegó Pipe Bueno a decirle que, bueno, sáquenme esta hijuena. A ver, esta gonorrea. Ah, se estaba bien la pareja. Sí, señor. Claro que hay videos que han circulado y de pronto a alguien le ha pasado que cuando se mete a ayudar a la chica y demás, termina la chica regañando al que se metió por sapo. Sí. ¿Han oído estas historias o no? Sí, sí, claro, claro. Es como si a ella le gustara que el man peleara. Es raro. O le diera duro, sí. Es como, ay, no, no se meta, déjelo. Exacto. Que me trate mal. Sí, merecemos la bomba nuclear. Seguro, seguro. Bueno, sigamos después de esta noticia de Pipi Loco. Adelante en el gallo. Atención, atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De no creer en el país del sagrado corazón. ¿Qué? ¿Qué? Al presidente de la Cámara de Representantes. Ay, otra vez. Se le quedó el micrófono abierto en su conferencia de la COP16. Y en vez de trabajar, quería esto. En el caso de esto, huevón. Y es que venía Cali a descansar. ¿Qué? Y lo van a ver. Quería descansar. Quería descansar. Y es que venía Cali a descansar. Ah, mira. Oígalo, oígalo, oígalo otra vez. A ver, a ver, por acá. En el caso de esto, huevón. Y es que venía Cali a descansar. Y lo van a ver. Ay, vea. No puede ser. Ay, va Cali a descansar. Ah, bueno. Y anteriormente le había pasado también, donde había dejado el micrófono en la sesión de la Cámara de Representantes, que decía como, hay partido de Colombia, no hay sesión ese día. Ah, ese es el mismo. El mismo. No te puedo. El chavo le encanta. No, ni le diga que juega Madrid-Barça, ni. Ese sí es un poca lucha. Premio a poca lucha del año. Sí, total. Puente eterno. Puente eterno. No, mamá. Él y el trabajo son como el agua y el aceite, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no nací para trabajar. Sí, ya. Ya. Ah, es que es el mismo con razón. Ese es de los que dice la frase de don Ramón, ¿no? Tengo muchas ganas de trabajar, pero me las aguanto. El gallo se oye por radioactiva. ¡Se va a quemar en el infierno! Ay, ¿yo por qué? ¿Qué pasó? Se va a quemar en el infierno. No. Es que se ha viralizado un video. Resulta que en un bus en Bogotá, pues en Transmilenio realmente, un pelado, un joven, estaba utilizando falda. Normal. Y una mujer de estas así, pero religiosa, religiosa, religiosa. Fanática. Ah, cuepucha, ¿qué hizo? Entonces, lo empezó a sermonear. No. ¿Ah, sí? ¿En serio? Tenemos un pedazo del audio, porque el sermón dura como cuatro minutos. Uy, ¿con qué derecho? Pero, pero, oigamos, oigamos un poco. Le estamos diciendo la verdad, y Dios nos gusta cuando nosotros tenemos el derecho de decirle la verdad a un pecador como usted, que no conoce, que si hay un Dios, y que está pisoteando la ley de Dios. ¿No somos pecadores? ¿Señora? ¿Señora? Ya, no se defienda a Satanás, que no puede, a mi papá no lo puede callar nada, ni nadie, ni le podrá mentir, ni engañar, porque no hay ojalá lo que se puede en esta tierra, y eso nos está matando. Ay, vengo de la muerte, y vengo de muy abajo, para que le diga a usted que no es el mensual, es una mentira, y no te vengo a juzgar, te voy a advertir que te arrepienta, porque el Señor Jesús te quiere trastornar, pero si usted no acepta la verdad, ni bañar, no estás. Puedo aceptar la verdad, pero igualmente me voy a seguir vistiendo con falta, maquillando y poniéndome uñas, mi señora. Puedo ir a una iglesia, puedo confesarme, y Dios me va a perdonar, y aún así teniendo las horas de Dios. Ay, pobrecito, Él se justifica. Sobre todo porque Jesús usaba mucho pantalón, ¿no? Sí. O sea... Sí, el joven aparece vestido de falda, maquillaje, uñas pintadas, entonces la mujer, fanática religiosa, pues lo pone contra la espada y la pared, pero luego empieza a subirle el tono a la conversación. Sí. Y llega un punto en que él también la cuestiona a ella, ¿no? Sí. Perdón, pero yo vi el video, Pachu, perdón, pero la señora aparece como sacolera, perdón. ¿Usted vio el video? Sí. Usted se va a ir al infierno. ¿Qué sacolera? Sacolera es que mete sacol, boxer, XL, pegante. Ah. Perdón, pero sí, me pareció. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que nos está acercando al infierno. Sí. Y yo sí quiero preguntarles hoy a ustedes en el gallo de Radioactiva, ¿qué es eso que están haciendo hoy en sus vidas? ¿Hoy? ¿O qué has hemos hecho? ¿Qué nos está acercando? Pues es que es lo que están haciendo hoy en sus vidas que nos está acercando al infierno. Yo, por ejemplo, tengo algo. ¿Qué? Sí, pues soy el primero, obviamente. ¿Y es cuando le escondo el control del televisor a mis hijas? No, eso es educación, Pacho. No, no, me estoy yendo al infierno. Me estoy yendo al infierno porque estoy engañándolas y me voy a quemar en el mismísimo infierno por eso que estoy haciendo. No, es que eso, Pacho, me parece que es educación. Yo te apoyo, o sea, que nos vamos a ir juntos tomados de la mano. Y yo, pues no lo estoy haciendo actualmente, pero sí lo hice con la hija de unos amigos, que ella tenía el labio superior como más grandecito. Entonces, yo pensaba como que ella tenía como un forrito. O sea, que ese labio parecía como un forro. Entonces, cuando los papás no estaban, yo le cogía el labiecito y se lo jalaba. ¿Qué? Y le decía, hola, forro. Y ella decía, porque tenía como tres años, y decía, forro no, forro no. Y con rabia, yo le jalaba así el labiecito de para adelante. Y yo le decía, forro. Y ella decía, forro no, forro no. Obvio, cuando los papás no estaban, porque yo, ante todo, cobarde. Claro, claro. Morrongo. Morrongo, sí. Pero ahí aparece la señora y ahí le dice a usted, le dice, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Se va a ir. Se va a quemar. Uy, no, usted se va a quemar hace rato con eso de OnlyFans. Es que se iba a decir, macho. No, usted se va a quemar, me ha dicho, se está derritiendo. Se va a chamuscar en el infierno. Sí, 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 yo tengo OnlyFans, vendo pads muy sexys, tengo videos sensuales, tengo un shooting de fotos en lencería, en tople. Marica, me va a ir al infierno. Ay, no. Profanadora. Uy, Juliana, usted de verdad, sí es que se va a quemar en el infierno. O sea, hace rato se está quemando, hace rato. Pero de lo buena. Con razón huele. Ya huele a chamuscada. Ya huele a chamuscada. Mande, mande usted hoy al gallo de radioactiva porque se está quemando en el infierno. Mande al 305-34-0776 y nos va diciendo, nos va diciendo, por ejemplo, si es de los que se toma más de tres cafés al día. Yo. Uy, Juliana, usted se va a quemar en el infierno. No, pues, Pacho, eso de no mirarás a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo. Yo no sé cómo es eso. Pero ahí, no, sí, yo he mirado a hombres comprometidos. ¿Sí? ¿Comprometidos? Casados. Uy, es más, le he coqueteado a un sacerdote. Uy, no. Yo tengo un amigo que se va a ir al infierno, pero fue, o sea, fue desde la inocencia, el más no sabía. Es una historia, acompáñenme a ver esta triste historia. Un amigo publicó unas fotos con dos niñas. Ok. Entonces, otro amigo, dos niñas, dos infantas de, no sé, tres o cuatro años, qué sé yo. Entonces, otro amigo vio la publicación, era una foto en Facebook, y entonces él escribió, hermano, ¿dónde es esa escuelita para donar? Yo quiero donar si es necesario. Y resulta que las dos niñas eran las hijas de otro man, sino que él las vio como muy mal arregladitas o muy gamisitas. Entonces, el man eliminó el comentario y le escribió rápidamente al otro, le dijo, parce, esas niñas están bien, tienen a sus padres, tienen todo. No parece, pero tienen vida. No parece, usted las vio pues como muy... Andrajosas. Muy andrajosas, pero no es el caso. Él se va a ir al infierno, pero él lo hizo desde la inocencia. Él lo hizo desde el corazón. Pero se va. Pero se va. Él lo hizo desde la mala onda, pero se va. A diferencia mía, que yo sí he cogido, pues, como fotos de algunos amigos en los estados que ponen a sus hijos, y yo sí las critico, pues, junto. Yo no creo que es este niño tan feo, que esta niña tan fea, hermano. No le salió a la mamá, no le salió al papá. Uy, pero sí. Yo sí tengo ese espacio bien ganado. Es que eso pasa porque también, como la gente tiene esa percepción de que cuando el bebé nace, el bebé va a ser lindo. A mí me gustan esos bebés lindos. Hay bebés recién nacidos lindos. Yo no entiendo por qué no les voy a ir. No, pero no todos. Hay otros que sí nacen como medio extraños. Cuando nació mi primera hija, yo no sabía cómo decirle, pues, a mi esposa que era bien feita. ¿En serio? Sí, porque yo la vi ahí. Claro, uno se imagina que el bebé calvito y todo, yo la vi con mucho pelo y con todo. Y yo dije, ¿y esto de quién es? Esto no es mío. El gallo es una chimba Prepárense ¿Qué pasó, Pacho? Alístense Fuego Tenemos en el gallo de Radioactiva A otro de los finalistas Que quiere cumplir el sueño de conocer A Paul McCartney Lucas Velázquez ¡Bravo, Lucas! ¡Vole, ole, ole! ¡Luca! ¡Luca! ¡Hola, Lucas! ¡Buenos días! Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Cómo se siente, Lucas? Muy bien, feliz de estar aquí Un poquito nervioso, pero bueno Estoy muy emocionado de haber sido seleccionado ¡Qué Lucaso Lucas! Pero Lucas, le voy a decir una cosa Cuénteme O sea, también el estar acá Entre más de 250 personas Que se postularon para este trabajo Y ser uno de los cinco finalistas Sé que hay presión Pero pues también Para uno decir Vea, soy un buen fanático De Paul McCartney Seguidor de Radioactiva Es todo un logro Lo veo, lo veo seguro Pachito Yo quisiera, para los que no lo están viendo Describir un poco A ver, a ver ¿Cómo viene el estilo de Lucas? Exactamente Estamos locos, Lucas Recién la practicante dijo Ay, mi papá dice eso Y sentí cosas en mi corazón Pero Lucas viene Por favor, Lucas Exactamente Con un saquito De los Beatles ¿Un suéter? ¡Oh! Uy, no The Beatles Con su pincito de Paul McCartney A ver Con... No veo de lejos Pero bueno Tranquila, se entiende Mi mamá dice lo mismo Si quiere más bien que lo describa él ¿Qué son esos pines? Esos pines son parte del kit Que te dan como parte del club Oficial de fans de Paul McCartney Entonces, aquí está el motivo La foto de Paul La foto de Paul Sí, ajá Arriba están las letras PMC Que es Paul McCartney Es como el logo Y estos colores son los colores que están en el piano Que él utiliza en vivo cuando toca en los conciertos Entonces, es un diseño que hizo él mismo Lucas, pero perdón, perdón Es que cuando dices que cuando eres fan oficial O sea, eres del fandom oficial ¿Siete marcas legítimo de Paul McCartney? Así es Tengo aquí, está viendo ella la tarjeta oficial Del club de fans de Paul McCartney Soy el miembro número 24 No, vos tampoco ves de lejos No veo de lejos Pero que es este par de miocos Así es Es el miembro 02149 PaulMcCartney.com Membership card Y hace cuánto, hace cuánto ¿Cómo, cómo uno se vuelve fan? O sea, ¿cómo hace parte del club oficial de Paul McCartney? ¿Cómo ha sido el proceso? Es una excelente pregunta Primero, tienes que llenar un formulario en el sitio web Y segundo, tienes que viajar en el tiempo 12 años Porque esa membresía ya no la están dando ¿Ah, no? O sea, que esta tarjeta es única Y les garantizo que nadie más de los que fueron seleccionados Tiene esta tarjeta Eso sí, eso es Palabras mayores Pacho Pacho, ¿usted le ha pasado que le gusta una canción a un artista? Y pues uno cree que lo ha oído lo suficiente en YouTube Y uno dice, uy, yo oí esta canción 22 veces Y uno cree que la oyó mucho ¿Le ha pasado eso? Sí, claro, obvio Pues resulta que Lucas es tan, tan, pero tan oyente Tan oyente de Paul McCartney en YouTube ¿Cuántas? Bueno, oyente y visualizador de Paul McCartney Que le llegó una notificación de YouTube ¿Cómo? ¿Cómo fue? Dicenle, parce, no más No, mentiras Todo lo que es Marica ya El algoritmo El algoritmo le mandó el meme Marica ya Le mandó el meme ¿Cómo así, Lucas? ¿Qué? Bueno, resulta que periódicamente YouTube Music Te envía notificaciones estadísticas de los artistas que más escuchas Y en septiembre de este año Quedé entre el 0.25% de los escuchas más activos de Paul McCartney ¿Del mundo? El top 0.25% del mundo Así es Wow ¿Qué haces normalmente en tu vida además de dedicarla a escuchar a Paul McCartney? Bueno, yo tengo un perfil un poco inusual Yo soy comunicador social de profesión Soy desarrollador de software por hobby Y ahorita estoy trabajando con una empresa norteamericana Haciendo temas un poco de ventas y de un poco de software también Entonces Y soy músico Entonces es un poco de todo Te extrajo el ukulele ¿Ah, sí? Sí, sí Así es Pero antes de sorprendernos con tu música Quiero hacerte una pregunta Y es la importancia del tío Gildardo Ajá Bueno, el tío Gildardo ¿Cómo? ¿Cómo? No Casi, casi Peláez Ok, listo Resulta que el tío Gil Es el hermano de mi mamá Y tiene también una gran colección de discos Y es un músico aficionado también Digamos un, ¿cómo se dice? Un melómano Ok Y él, cuando yo estaba en mis años formativos En mi adolescencia Él me prestó unos discos de los Beatles Entre los cuales estaba el álbum Blanco Estaba el Tug of War de Paul McCartney Y otros Entonces el tío Gil es importante para mí Porque me introdujo de alguna manera A esa música de los Beatles Que es una parte tan importante de mi vida Y yo, de alguna manera para retribuírselo Este año Que esto es algo que no lo conté en la hoja de vida Le compré la boleta Para ir a ver a Paul McCartney En Bogotá No, mucho lindo Mucho lindy No, no, no Bueno, Lucas Te quiero preguntar lo siguiente Porque veo que tienes un fanatismo Tu vida gira alrededor de Paul McCartney Pero me interesa saber ¿De dónde vienes? ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Medellín Medellín Ajá Antioquia Llegué anoche de Medellín Y bueno ¿Ah, te viniste a esta entrevista de trabajo? Sí ¿Es en serio? Sí, así es Ustedes me llamaron Y yo inmediatamente compré un vuelo Me retrasaron el vuelo Yo dije, no importa Yo tengo que llegar a Bogotá Como sea No Y estoy aquí Así es Estoy aquí desde anoche Pero esto merece un aplauso Perdóneme Claro Pero esto de verdad merece un aplauso Y un conocimiento especial Pero es que aparte Porque uno viajar desde Medellín Y saber que incluso se puede quedar por fuera del concurso No, eso es increíble Pero bueno, vamos a ver cómo le va Bueno, y el ukelele Que se toque algo Pues del ukelele Exactamente Viajó con ukelele Y un libro que pesa 80 kilos Que lo estamos viendo por acá Sí ¿Es el libro que escribió el mismísimo Lucas O es otro libro? Es el mismísimo libro ¡Ay, qué lindo! Ese libro Bueno, si quieren les cuento un poquito de la historia del libro En el año 2012 Cuando Paul vino a Colombia por primera vez Yo fui armado Con la cámara Con varias memorias Tarjetas de memoria De dos baterías Tomé más de 9000 fotos Y 3000 de esas 9000 salieron buenas O sea, sin gente al frente O sea, sin una cabeza del frente al lente Bueno Y de esas 3000 fotos seleccioné 100 Esas 100 fotos Hacen parte de este libro Que cuenta como la crónica del concierto Y la prueba de sonido Y un par de fanáticos Que tuvieron la oportunidad de subir a cantar con él Que me dio mucha envidia Pero pues ahí está la historia Y después cuando volví de Bogotá Quise pedirle autorización A MPL Communications Que es la empresa de Paul McCartney Para publicar el libro Y me dijeron que no O sea que Esta copia que tengo aquí Es la única copia de ese libro Que existe en el mundo No autorizada Es la copia no autorizada No autorizada ¿Y eso se lo piensas obsequiar a Paul McCartney? O si te encuentras con él Y tienes esa fortuna ¿Qué crees que va a pasar en ese momento? Pues mi sueño sería pedirle a Paul que me firmara el libro Y pues me gustaría preguntarle Si me da el permiso de publicar las fotos Pero no creo que Y que te firme un papel Lleva eso ya redactado Sí, claro, claro ¿La foto de Portada Estusa también? Todas, sí Ay, no, esta foto está muy buena Oye, Lucas Porque está Paul con la bandera de Colombia, Pachito Pregunta O sea que cuando tú estás en Medellín Oyendo Radioactiva ¿Qué pones en el dial ahí? ¿Cuál es el numerito para poder escuchar ahí la emisora y demás? El dial es 102.3 O sea que ahí encuentras a Juan Kiss Exactamente El mismísimo maestro de los clásicos Vea pues Bueno Y aprovechemos que trajo el ukelele, ¿les parece? Me parece Claro Bueno, puede tocar 10 canciones No, puede tocar la de... Ah, la del Rainbow ¿Cómo es? Bueno, trajo cualquiera Listo Entonces, un poquito de historia Y un trato que les voy a ofrecer a ustedes Ay, no le digo vino a negociar Sí, negoció El trato es de Medellín Claro, es que vino a negociar Pero... ¿Qué digo? Y trabajo en ventas Entonces, el trato es el siguiente Les voy a tocar una estrofa de Something Que es la canción que Paul McCartney popularizó con el ukelele Y si me escogen como el ganador Les toco el resto de la canción Ok, va Listo Listo va Vamos entonces Dice así Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how ¿Qué tal? Lucas, que tiene ese sueño de conocer a Sir Paul McCartney Qué sueño Imagínense poder lograr eso Estar ahí Estar ahí Una pregunta Sí Como eres un fan así de esos locos por Paul McCartney Y como hay tantas teorías de la conspiración Que lo reemplazaron y demás por otro ¿Eso en qué momento empezó? ¿En qué año empezó esa historia? ¿En que murió y que supuestamente lo reemplazó otro? ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue en 1969 Paul McCartney tuvo un accidente automovilístico Quedó como muy maltratado Y algún disc jockey Pues dijo que Juan Kiss va a decir ahora Que Juan Kiss Por ejemplo Algún disc jockey se inventó la historia de que Paul había muerto Lo habían reemplazado por otro tipo que se llamaba Creo que Alan White o algo así Y pues creció toda esta teoría conspirativa Que decía que Paul McCartney Como no había aparecido en público últimamente Pues estaba muerto Y después fueron a buscarlo a su granja en Escocia Y a preguntarle Venga, si es verdad que usted está muerto Y él dijo No, claramente Sigo vivo Y todavía estoy aquí Pero hay gente que cree en esas cosas Hay una forma de reconocer Si es el verdadero Paul Ma o no Y es la forma como él toca el bajo ¿Con cuáles dedos de su mano derecha Izquierda, perdón, toca el bajo? ¿De su mano izquierda? Sí Ah, claro, porque él es zurdo, sí Sí, sí Él tiende a tocar con el pulgar Con el pulgar o con la pajuela también O sea, no con el índice y el... Y el de medio Y el del medio, sino con el pulgar Como los ballenateros Exactamente Así es Bueno, pues Lucas es uno de estos seguidores de Sir Paul McCartney Que está soñando con el trabajo que estamos ofreciendo en Radioactiva Queremos agradecerle haber viajado desde la ciudad de Medellín Para esta entrevista importante Sí Pero tenemos a Blanquita de Recursos Humanos Ay, mierda Ay, yo tengo... Porque pues una cosa es lo que opinemos nosotros Pero ella es de Recursos Humanos Que es la última palabra Y usted sabe que usted tiene que pasar un filtro importante No sé si sabe Y es un trabajo Y es ella Y si me lo permiten Yo quiero agradecerles a ustedes Y sobre todo a Blanquita Porque yo envié mi hoja de vida Que son más de 60 páginas El sábado por la noche Y ustedes la tuvieron que leer El domingo o el lunes Para seleccionar los ganadores Así que... No, sabe lo que es un resumen Claro Sí Estuvo... Menos mal lo de claro, preciso y conciso Funciona tan bien Y los que saben de Recursos Humanos Saben que una buena hoja de vida No tiene más de dos páginas Así que muchas gracias por la oportunidad Espera a ver qué le dice Blanquita ¡Buenos días, Blanquita! Ay, qué hay, Francisco Sí, aquí todavía están las muchachas Leyendo esa hoja de vida tan larga Bueno, Blanquita Qué gusto saludarla Aquí está Santiago Castro Ay... Hola, Blanquita ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso, Blanquita? Blanquita Estúpido y sensual Santiago Castro Calla Callate Tenemos un aspirante a Lucas Que se vino desde Medellín Para esta entrevista Sí El de la hoja de vida Aquí Vamos a imprimir esa hoja de vida Y vamos a vendérsela A alguna casa editorial Para sacar más bien ese libro El libro biográfico de Lucas Yo estoy muy preocupada Porque es que Lucas dijo Que si le daba la mano a Paul McCartney Ya se podía morir contento Y lo único que quiero es que Lo último que quiero es que se muera Este muchacho No me parece Ay, claro Tienes Lucas ¿Usted sabe cuál Miembro del gallo Falta en estos momentos? Uno que se casó hace poco Sí, es el productor El productor ¿Cuál canción de Polma ¿Cuál canción de Polma le dedicaría a usted Al productor? Hay una que se llama You Never Give Me Your Money Me parece Este muchacho tiene mucha chispa Me cayó bien Sí, es verdad Gracias Pues hoy lo tenemos en el gallo De Radio Activa Y se mereció un fuerte aplauso también Lucas Velázquez Lucas Dime ¿Quiénes te están oyendo a esta hora? ¿Quiénes estaban pendientes de esta visita tuya a Radio Activa? Bueno, a esta hora me están oyendo mis amigos, mi familia y mis compañeros de la oficina Bueno, pues vamos a presentar una canción de Paul McCartney Como si tú fueras el disc jockey de Radio Activa, ¿te parece? Perfecto, me parece ¿Qué tenemos por ahí, Santi? A ver, ¿quién es de McCartney o de los Beatles, Lucas? Una de McCartney McCartney, ¿le parece bien New que la están tocando en esta gira? Perfecto Listo, entonces presentarla Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Velázquez Estamos en Radio Activa al Planeta Rock La emisora rock de Colombia Vamos a escuchar una canción del álbum New, que también se llama ¿Cómo es el álbum? New, de Paul McCartney Quien estará en Bogotá el primero de noviembre Escuchémoslo Peña trajo un regalo hoy a Radio Activa Sí, ya que por estos días estamos hablando tanto de Paul McCartney Y estamos haciendo la entesala a su concierto Y estamos recibiendo tantos oyentes Que son a su vez fanáticos de este gran músico Quizá pues uno de los músicos que sentó las bases del rock and roll Entonces hoy quise traer una canción para analizar de Romeo Santos ¿Cómo? Me quedé en la introducción pero siento que di un triple salto mortal No, es que no sabía cómo sustentar esta sección Entonces pues la quise... Me inventé el intro La quise hilar de esta manera A ver Ok Bueno, pues realmente la canción es de Romeo Santos Es del grupo Aventura Grupo del cual él hizo parte Ah, ok ¿Paul McCartney? No, Romeo Romeo McCartney Ah, ya, ya Pensé que yo y dije ¿Pero a qué horas Paul McCartney? Esa parte me la perdí Paul Masantos Bueno Entonces es una canción que se llama Te invito En resumidas cuentas es de un man que le quiere hacer la vuelta a su mejor amiga Entonces pues analicemos ¿Quieres? Ok Este man yo creo que se puede ir al infierno fácilmente por esta canción Ahí A ver Vamos a ver Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más En pausa Lo primero es esa voz de un uco que tiene Romeo Santos A pesar de que mide casi un metro noventa No, pero aparte todo le encanta a las mujeres, ¿no? Es como que Él pone esa vocecita y ya es como que una catarata de... Sí, un niágara El niágara en bicicleta Niágara de pasión Entonces él dice Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Y se ríe Él mete una risa ahí Como toda esa carrona Antes de que arranque la canción Es como jadeo Exacto Hay como una cosa rara ahí Sí, sí Y luego Romy dice O sea, Romeo Santos dice Esta amistad me agrada Pero exijo un poco más Exijo O sea, el man exige Un poco más O sea Quiere cruzar ese umbral de la amistad Él ya empieza a pedir pita Pero ojo No lo quiere proponer Como de parte y parte Él lo exige Exige, claro Sí, él exige Sí A ver Él dice que siempre ha sido sincero Y hace lo que siente Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear O sea, él sabe que su propuesta Es burda Es ruin Y es pasada de la raya Y no es correcta Porque si sabe que lo van a cachetear Está haciendo algo que no es Porque ojo la frase que sigue A ver Francisco y oyentes Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá ¿Cómo? Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá No, 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 no Y luego dice que el reggaetón es burdo Este man empezó No, pues obviamente Él sembró la semilla de la grosería Pero, pero pues Intentó ser directo, ¿no? Es que póngame atención O sea, como que Pero, pero aunque Él dice que lo van a cachetear Y le propone ya Pues un encuentro mucho más íntimo Él toma, él toma medidas de protección Ay, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo traigo protección? No ¿Sí? Que usted traiga su cuerpo No ¿Cómo? De viernes a domingo Yo la quiero utilizar O sea, es muy haracán Y además trae casco Porque viene con protección Eso, trae con protección Y rodilleras Y rodilleras Uno de los nuestros A un seguidor A alguien que hace parte De nuestra comunidad de Radioactiva Es un soñador Es un soñador Porque él también Como otras personas Desea conocer Estar cerca Estrechar su mano Y hablar con Sir Paul McCartney Está con nosotros Juan Figueredo Juan Figueredo ¡Juan! 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 ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Todo en orden? Todo en orden Todo en orden Feliz Estás nervioso, ¿verdad? Lo dijiste hace un momento Cuando entraste por esa puerta Y dijiste Estoy nervioso Estoy nervioso Pero también estoy feliz No se puede Vamos a sentir de otra forma Cuando vamos a hablar De los Beatles Y de Paul McCartney ¡Uy, no! ¡Uy, mío! Con una voz nostálgica Tiene una voz de paz Tiene una voz de hippie De Beatles Juan, normalmente cuando uno Pues bueno Ya puedes ver las caras De las personas Que hacen este programa En las redes sociales Pero normalmente uno se imagina Otras cosas ¿Cómo fue esta primera impresión De cuando llegaste a la cabina? Bueno, estar aquí es Realmente especial Yo pienso que Sentir lo que es Estar en la radio Poder vivir Un poco Así sea Por un minuto Esta experiencia Me parece genial Y ver las caras a Santi A Juli E imaginarme la de Pacho Me parece absolutamente fantástico Ah, no lo vea ¡Míralo! Ahí está ¡Míralo! Ahí está Inteligencia artificial Diga, hola, Pacho Pacho, crack ¿Cómo estás? Juan, tienes 27 años ¿Qué haces en la vida? Cuéntanos un poquito sobre ti Sí señor, yo soy abogado Pero abogado con voz de poeta Porque hoy vamos a tratar un caso muy especial Sí, sí, sí Con esa voz convence a cualquiera Que fuma este abogado Ah, y sí, la reforma laboral se aprueba Con su voz El abogipi El abogipi Eres abogado entonces El hipigado Hipigado Sí, soy abogado y trabajo por una entidad del Estado ¿Y sos abogado? ¿Qué tipo de abogado? ¿Qué especialidad? Especialidad Estoy especializado en Derecho del Comercio Del Comercio Me encanta el Comercio Bueno Mira Hablemos de este amor por Paul McCartney Háblanos un poquito de cuándo nace esta obsesión Claro Es una pregunta que incluso yo mismo he hecho muchas veces Uy Respectiva Y realmente la respuesta siempre es la misma Los Beatles estuvieron Los Beatles Isla Y Paul McCartney sí estuvieron siempre tatuados en mi alma Y llegó un punto en el que Por pura casualidad Escuché alguna de sus canciones Ajá Y la vida me dio esa señal de Es ahí Así que yo mismo fui indagando Autónomamente Por mi cuenta Fui indagando Mirando tal Hasta que llegó el punto en el que El 19 de abril del 2012 Se cumplió el sueño de un niño Si no era yo O un adolescente Ajá Y la vida me hizo clic Literalmente apenas Paul McCartney tocó la primera nota De Magical Mystery Tour Uff Ahí Ahí se fue Eso fue todo lo que tuvo que pasar Ahí está Poeta Una pregunta Señora Normalmente uno Llega a ciertos grupos Y a ciertas inclinaciones musicales Gracias a un tío Un hermano A los papás Pero como vos lo decías O sea Fuiste vos solo Pero como fue eso La radio Oyendo que O Una peluquería Y estaban oyendo Yellow Submarine Eso O alguien tocó Y abriste la puerta Y había una canción De los Beatles Ahí en un canasto Sí Y la canción te dijo Adóptame ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y realmente fue por pura casualidad Yo se iba con mi mamá En el carro Y solo una canción No tengo ni idea de qué radio Ni nada de eso Solo Si mi muera no me falla Loosing the sky with diamonds Sí Y dije ¿Qué es eso tan loco? Yo tengo que investigarlo Por mi cuenta Le pregunté ¿Quiénes son esos? Mi mamá me dijo Los Beatles Y desde ahí Empecé a indagar A mirar Y bueno Todo fue felicidad Desde entonces Y te enteras De esta convocatoria Que hace Radioactiva ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Te contaron? ¿Tú oíste? ¿Cómo fue? Bueno De ambas formas Yo soy conocido Digamos en En el mundo macarniano Porque cualquier cosa Que pasa En el mundo macarni Me llega a mí Paul sacó una nueva canción Me llegan 15, 20 mensajes Juan Paul sacó una nueva canción Juan Paul dio una entrevista Ah, yo lo sabía Pero ¿Quién te cuenta? ¿Quiénes son tus fuentes? Mis fuentes son Bueno, yo Una de las cosas Que más le agradezco A Paul McCarnie Es que me ha dado Amigos absolutamente increíbles Ok En todas partes del mundo Oh Entonces Tengo amigos En Chile En España Y tengo unos Grandes, grandes amigos Quien está viendo Mi maestro Y le mando un saludo Sé que me está escuchando A Julio Martínez Quien es Periodista de la agencia Telame en Argentina Cura River Plate Y es el fanático más grande De Paul McCarnie De River Plate Debe estar triste Por estos días No, no estamos tristes No te preocupes Entonces, gracias a ellos Que me enteran Me llegan muchísimos mensajes Y hubo convocatorias En todos los países Para conocer a Paul McCarnie Y como no podría ser De otra forma Tenía que cumplir el sueño De conocer a Paul McCarnie Juan A pesar de tu generación Pues tenés muchos CDs A mí eso me sorprende Porque normalmente Pues los CDs Es más de La generación X Y vos sos más joven ¿Cuántos CDs tenés? Y DVDs Bueno, hay algo muy particular Con ese tema de la música En formato físico Y es que Definitivamente soy un bicho raro En mi generación Por el tema de la música En formato físico Pero eso no es todo Yo quería comentar una historia Si llegamos a este punto Quiero comentar una historia de eso Y es que Cuando yo era joven Va apenas al universo Más joven ¿Cómo así que Cuando eras joven? ¿Cuántos años tenés? Eso que lo diga Peña Tiene 27 ¿Qué 27 años Se está hablando Cuando eras joven? Pues imagínate De nada de que me rompiera A la cara O sea que 38 Es una vejez así Absurda No, 38 Están súper joven todavía Eso, descáguela Sáquenlo Tranquila, Juliana Ok Bueno, quería contar esa historia Porque mi madre me daba Para la semana Entonces me daba 60 En esa época 60 era altísimo Bueno, 60 mil pesos y tal Y yo tenía dos opciones Cuando iba a comprar música En formato físico Vicio O compraba música O comía Era No, eran los dos extremos Y déjenme decirle una cosa Yo no me acuerdo Que comí en todo ese año Pero nunca se me va a olvidar La vez que compré Off the ground Con todo lo que me va a medir A la semana Y lo escuché Esa vaina Nunca se me va a olvidar O sea, es el tesoro más grande Que tú consideras que tienes Creería que Bueno, ese es el punto Cuando tú estás en este mundo De comprar cosas en formato físico Compras algún día Y al siguiente día Ya vale el doble o el triple O muchas veces compras algo muy costoso Y al siguiente día se deprecian Yo no veo esta pasión Como un negocio O sea, yo no compro cosas De Paul McCartney Para decir Uy, después esto va a valer un platán Yo realmente lo hago Porque lo amo Entonces pueden haber cosas Como este álbum Off the ground Que Pero si aprendes a venderlos Puedes acercarte a la fortuna De Paul McCartney Puedes amarlo Y puedes tener fortuna también O sea, las dos cosas Se pueden hacer Qué mejor que amar también eso Claro Y entonces Bueno, yo personalmente No lo veo así Y en ese sentido Ese formato Ese CD Que compró Off the ground Permitió un valor Incalculable Por ejemplo Vos has estado En más de 40 conciertos De esos 40 conciertos ¿Qué? Sí, así es ¿Más de 40 conciertos? ¿Qué? De esos 40 conciertos ¿Cuántos de Paul McCartney? Bueno, eso es algo muy curioso Los que me pueden ver acá Y si no les explico Esta es mi chaqueta de Paul McCartney Y en esta Le tengo tatuada en la chaqueta Cada vez que lo he podido ver Tengo Lo he visto cuatro veces El 19 de abril de 2012 Ah, ok Que fue básicamente El mejor día de mi vida Tengo también El 6 El 3 de julio Del 2019 Donde lo vi en Indiana Fort Wayne Sí Y también tengo El 7 y el 9 de diciembre De 2023 Cuando me pegué El viaje de mi vida A São Paulo, Brasil Para verlo Y poder vivir La gira Got Back Uy, lo vio dos veces Fue que vivimos por ahí Lo he visto cuatro veces Dos en Brasil Dos en Brasil Exactamente Pero fuiste a Liverpool también Veo una foto de acá En Liverpool Sí Sí, también Pues Hubo el sueño Ahorro un montón Un montonazo Porque Londres Ya te ahorraste No es como que Llegaste desnutrido A fin de año En la universidad Sí Tuve carencias De todo tipo Pero Una actriz Una oiga Pero hay cosas Que realmente Van la pena Sí, total Seguir los pasos De los Beatles Porque yo quise ver La experiencia Como es Yo veía las películas Que los Beatles Tomaban un tren Para ir de Londres A Liverpool En Hard Day's Night Lo hacían así Yo lo quería irme en tren Ok Era irse en tren Y recuerdo también Llegar a Penny Lane Y mi mamá decía Esto es una calle normal Tiene una peluquería Etcétera Y para mí Penny Lane Lo era todo Veía a Penny Lane Y veía a la casa del barbero Con cada una de las fotos De las cabezas Que había tenido el placer de conocer Qué hermoso Y también tenés por ahí Dos instrumentos Que son como las referencias Que utiliza Polma Bueno, sí Eso es muy interesante Porque yo tengo Tengo el bajo Hoffner Tal cual Como lo usaba El de Paul McCartney Y el tema más dirigido A que Yo quise siempre entender Ese lenguaje Que hablaba Paul McCartney Con la música Y fue por eso también Que estudié música Quise aprender Cómo era eso Y quise oír Las canciones de los Beatles También de esa forma Así que O sea, además Es abogado músico Así es Así es Y amante de la música Las tres cosas Wow Te puedo hacer una pregunta Por supuesto Entre la gran colección Que tenés Vinilos CDs Instrumentos Esta pecera Con el Yellow Submarine Eh ¿Cuánto Valdría Tu colección Completa? Es que eso no tiene precios Ya lo dijo Julián No, pero ¿Cuánto le pones Que gastaste vos en eso? ¿Cuánto le invertiste? ¿Cuántos mercados Hay ahí? De los que no comen Bueno, yo pienso que Esa medida Sería La medida del amor Y el amor no tiene medida Yo gasto en pulma No, ¿qué es esto? Yo gasto en pulma Abogado Abogado Sin mente Lo que sea Oye Abogipi Una pregunta Me estoy enamorando ¿Quiénes te están oyendo A esta hora De tus amigos De la familia? ¿Quién está pendiente De ti en Radioactiva? Bueno, como comenté Están muy pendientes Mis amigos de Calico Sky Radio Que les mando un gran saludo Pero también está muy muy pendiente La personita más especial para mí Y quien me ha apoyado En gran medida Este sueño Porque en 2012 Con 15 años Yo no tenía como pagar Una boleta de Podma Carmi Y en el 2019 Para pegarme un viaje De más de 4.000 kilómetros Para verlo Tampoco Así que mi madre Que me está escuchando Un aplauso para la madre La de mamá ¿Cómo se llama tu mamá? María Rey María Rey María Rey Hermosa Se llama Lucy La reina Y Pachito Es que recién Yo es que Para una entrevista de trabajo Es sabido que hay que Poner el celular en silencio ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién te llamó recién? Porque te entró una llamada Que yo no sé Pero tu teléfono No la te vibra Coge el teléfono Y devuelve la llamada Coge el teléfono A ver En el altavoz En el altavoz Por favor Necesito En el altavoz A ver quién está Que sea alguien del estado Que sea alguien del estado ¿Vos te imaginas que sea el jefe? Pedro Pedro Ah Yo dice Sandra ¿Quién es Sandra Milena? Una gran amiga mía Amiga ¿Y besos se han dado? No, no, no Es una señora grande Linda ¿Qué importa? ¿Quién es Linda Gasca? Linda Gasca es la persona Que me estaba vendiendo un carro Oye, pero no vas a llegar A la compra del carro Así tipo poeta Porque si no te van a cobrar Está bien Que ella te diga El amor El dinero no importa Por eso tampoco digo El precio de mi colección Me subo el precio del carro ¿Tienes a tu mamá con el nombre Y no como mamá? Bueno, eso es una historia Porque no has me robado en el teléfono Y el primer contacto que llamo Fue mi mamá Entonces, seguridad Bueno, Juan Juan pregunta ¿Tienes el contacto de Blanquita? ¿O sabes quién es ella? Sí Sí, la he escuchado Blanquita es una persona Que está perdidamente enamorada de Santi Es mi referencia Y trabaja en Recursos Humanos La tenemos La tenemos Si quiere hablar contigo Porque pues una cosa Lo que digamos nosotros Sobre Sobre tu pasión Por Paul McCartney Pero otra cosa Lo que diga ella De Recursos Humanos Blanquita, buenos días Ay, no Qué muchacho tan hermoso No Ay No Un poeta Blanquita Es lo más cercano a Neruda En ese programa Qué bonito Blanquita, aquí está Santi Castro Todavía acompañándonos Ay, Blanquita ¿Cómo estás? No, qué voz Blanquita La noto como Uy ¿Está bien, Blanquita? No Aquí tengo una pregunta Para este muchacho Juan Figueredo Juan ¿Tú sabes O cuáles apodos Tienen los integrantes De este programa Para que me digas Por ejemplo Un apodo Del productor O un apodo De Juliana Un apodo De Peña Un apodo De Pachita Bueno Si me lo permite Quiero decir un apodo De alguien que no está Por favor Porque me encantó La historia De la tarjeta de crédito Me pareció Fascinante Sí, sí Me pareció fascinante El champi ¿Cómo le dicen? La rata La rata En ese tono de voz No, Blanquita Que suena como bonito La rata La rata La rata A cualquiera Le gustaría Que le dijeran ¿Qué más apodo Por ahí? Bueno Pacho Es Francisco Entonces le dicen El Pacho Ya por tantos Y Pacho Es puro nombre De Tantos son Ese es ya El nombre de señor Con todo respeto Por favor Por favor Por favor Por favor Cogió confianza Este momento Cogió confianza Sí, perdón Y cuál es la canción Que me dedicarías Por ejemplo A Juliana Casali O a Bellita De Paul McCartney O de Los Viro A Juli Estoy con Tiene que suena Que sea un bellísimo Sí Ay, gracias Sí, sí Le da Quizás Piénselo Piénselo Una que suene Tranquilo Piénselo Yo sé que No es fácil No, no es fácil Un instrumento así Ya sabemos Que Juliana No es Pajaro negro No, pájaro negro No, le recomendaría Una Yo creo que Va a estar en el set list Yo Ya me lo he estudiado Pero más o menos Que va a estar Y muy seguramente Cuando la escuchas Ya se va a acordar Yo creería que Una canción hermosísima Es Maybe My Mist Que creo es la canción Más linda Que se ha escrito de amor En la historia De la música Ay, qué lindo Juliana, vea Y a Peñita ¿Cuál le dedicaría A ese Blackbird? Como lo conozco Sí que le va a cantar No Que es otra Que creo va a estar Va a estar en el set list De la ley Qué bueno No, qué poeta Aquí todas las muchachas De Recursos Humanos Están No, hay que Traigan un trapero Por favor Cajitas de vino Vea Blanquita Además abogado Y trabaja con el estado Factura De lo bueno Y usted ¿Y usted dónde va a almorzar Hoy, Santiago? Ah, yo creo que Acá todavía Al ladito de caracol Si quiere calentamos Calentamos juntos La coca hoy Ah Una sola vocal Y eso sería Muy peligroso Sí Querido Juan ¿Por qué crees Que tú Debes ser El seguidor De Radioactiva Que debe Conocer a Paul McCartney Conradio Activa? Bueno Esa es una respuesta Compuesta La primera parte De la respuesta Es Porque Paul McCartney Hace parte De mi identidad Hace parte De lo que soy Creo que Entrevistar a una persona A la que prácticamente Hace parte De mi familia Que conozco Así siento a Paul Sería algo Tremendamente especial Y he visto Entrevistas anteriores Sé que le gusta Que le pregunten Sé que no le gusta Que le pregunten Solo puede ser En inglés Perfectamente Además Entonces Ese tipo de cercanía Me permite Y la forma En la que yo veo Este fanatismo Por Paul McCartney En la que Lo veo Parte de lo que soy Como lo escribí En mi hoja de vida Creo que me da Cierta ventaja Y la segunda parte De la respuesta Por lo que era compuesta Es porque Creo que soy Humildemente lo digo La única persona De los personas Que tiene experiencia Trabajando En temas de Paul McCartney He hecho cubrimientos En otros países He hecho también En Sao Pablo Fui a buscar el hotel Pregunté El portugués Es muy distinto Al español Es decir Pero Y es lo mejor Que pude Para saber Donde se estaba hospedando Que se estaba haciendo Y mandé ese cubrimiento A Calico Skies Entonces Creo que Ya sé Lo que es moverse En este mundo McCartney Sé que le gusta Sé que no se le puede Preguntar también Que no le gusta Que le pregunte A Paul McCartney De la esposa Exactamente De las ex esposas Nunca se le puede preguntar McCartney dijo En una entrevista Alguna vez Yo no me arrepiento ¿Macalister? No ¿Macalister Silva? Maca le decimos De cariño Ah ya 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 Maca dijo Alguna vez en una entrevista Yo no me arrepiento De nada en la vida Salvo de Heather Mills Que para nosotros Macarnianos Que es como nos autodenominamos Es como Bother La innombrable ¿Así? Tal cual Tal cual Entonces De ese tema No le hablaría Si es rencoroso El viejo Si Tendría que participar En el concurso De soltar al ex ¿No? Entonces O sea Ese tema Puntualmente No No Nada que ver De hecho En el concierto Le dediqué una canción A su actual esposa Que la acompaña Por todas las giras Y le hablaría Si le quiero hablar De su esposa Le hablaría de Nancy Shever De nadie más Nadie más Bueno pues Señoras y señores Lo tienen aquí Con nosotros Otro de los aspirantes Muchas gracias Juan Por tu tiempo Y por acompañarnos En Radioactiva Y a los que te siguen Obviamente Y a los seguidores De Paul McCartney Tranquilo Puedes pedir Sí Tranquilo Respira Tranquilo No Quiero dar un mensaje final Estabas pensando en algo ¿No? Como que te estaba olvidando De algo No, no Sí Quiero dar un mensaje final Y es Pues a todas las personas Que me están escuchando Y al equipo de trabajo Les quiero agradecer por esto Y si llego a quedar Quiero decirles que A mi Maca Paul McCartney No solamente me enseñó Si Paul McCartney No solamente me enseñó Amar su música Sino amar la música en general Entonces si yo llego a quedar Si se llega a dar las cosas Estén tranquilos Que va a estar una persona Que no solamente ama La música de Paul McCartney Sino que ama el rock Como lo debe ser El planeta rock Así que Así que amo Una cosa loca El abogado No, tome su hielo El submarino Sí, ya Aquí está Y Peña Señor He encontrado algo Que te va a servir Creo que era lo que Estabas buscando Sí, que Porque cursos virtuales Hay muchos Pero que una universidad Ya tenga la carrera Para influencer Pues Serán cuatro años De tu vida La matrícula Está lista Va a ser en Irlanda No, que es Sinvergüenzada Pacho No, pero ¿Por qué? No, no, no Si además ya tenemos La publicidad Y todo acá en Radioactiva No, no Te van a enseñar Producción de contenido Atractivo Monetizar En la era digital ¿Sí? Claro No, Pacho Que sinvergüenzas ¿Por qué? A mí me parece bien No, me parece mal Me parece que sí Esos tienen la visa Allá al infierno ¿Cuatro años? No, son cuatro años A mí me parece que son Como los nuevos Comunicadores Quienes no van a estar Dependiendo a lo mejor De un medio De comunicación Tradicional Sino que ellos mismos Pueden emprender Su viaje A crear su contenido De acuerdo a lo que les guste Bueno Va a aprender bien Producción de videos Tiene una clase Que se llama Psicología aplicada Al marketing En redes sociales Mira No, que humo Pacho habla de esa noticia Y sale humo No, análisis de datos Narración de historia Storytelling Bueno, todo esto Que es tan importante Para TikTok YouTube Instagram Y tengo la publicidad Ah, están pautando Aquí en el programa Y tengo la publicidad Sí, claro Ya está acá en Radioactiva Así que Bueno Si dan plata Pues bueno Déjese Peña Déjese seducir Por la publicidad Eso Y a ver Cómo lo siente usted esto Porque Van por usted Van por usted A ver A ver Universidad de Influencers Uninfluencer Estudia materias como Bailecitos pendejos Hacer lip sync Jocosísimos de frases hilarantes Actuación y dramatización De chistes graciosos Que nacieron en 1984 Y la gente cree que son nuevos Mendigando comida A cambio de publicaciones Para convertirte en un foodie Y sobre todo Vuelvete un especialista En cualquier tema Que se te dé la gana Con la superioridad Y soberbia De la que carecería Cualquier experto Uninfluencer Una carrera Para que te vuelvas Influencer Y dejes todos tus datos Y toda tu información En manos de los dueños De las redes Para que te llegue Todo tipo de publicidad Y seas una pieza Más sin alma En este sistema capitalista Uninfluencer Haz parte de este mundillo De contenidos Porque para que vas a ser Cardiocirujano O físico nuclear Si puedes ser influencer Porque lo que queremos ahora Es dinero fácil y rápido Si Como los mafiosos Un influencer Inscríbete ya Y dame like por favor El gallo Es una chimba Y dame like